Kevin Quevedo tiene nuevo equipo en el extranjero Segunda oportunidad para el extremo que parte a Ecuador con el objetivo de triunfar Universidad Católica de la Primera División es el equipo que lo ficha por una temporada a pedido del nuevo técnico Jorge Célico será el hombre al mando de este proyecto con quien ya tuvo una experiencia en Garcilaso Quevedo ya tuvo un paso frustrado por Collas de Brasil luego de brillar con Alianza Volvió rapidito al fútbol peruano y fue en Cusco donde tuvo una temporada aceptable con 8 goles y 3 asistencias en 31 partidos ¡Suscríbete al canal!